Un insólito accidente ocurrió en el ingreso al aeropuerto Córdoba. Ustedes pueden ver, un Fiat Palio ha quedado tumbado producto del impacto que tuvo con un automóvil, un remis, también un Fiat Siena en este caso. Ha ocurrido a muy pocos metros de las garitas de ingreso y justo en la parte donde se ingresa a la rampa que lleva hasta el sector de las partidas aquí en el aeropuerto Córdoba. No impide que puedan acceder hasta aquel sector, aquellos que quieren viajar porque tienen que dar la vuelta por la rotonda inferior y suben por el sector que quedó despejado de la calzada. Pero tal vez el dato más llamativo e insólito de todo esto tiene que ver con que el accidente ocurrió ayer a las 17 horas. Imagínense, ya han transcurrido casi 14 horas de esto y hasta ahora no ha venido accidentología vial, indispensable para que realicen el levantamiento de todos los datos, los rastros que han quedado de este accidente. Porque seguramente habrá involucrado algún tipo de lesión que debe ser sí o sí trabajada con la intervención de accidentología vial. Pero el dato es simplemente curioso, reiteramos, en el aeropuerto se puede ingresar y circular solo con una leve demora. El resto de las operaciones se desarrollan con total normalidad. Gracias por ver el video.